El Pacto por México no representa un acuerdo como tal, es simplemente un avance que estipula los temas a discutir pero que no alcanza a cubrirse solo con tres fuerzas políticas, sino requiere la participación de todos los sectores sociales para que expresen sus opiniones. Raúl Morón Orozco, senador por el Partido de la Revolución Democrática, señaló lo anterior durante la reunión que sostuvo con integrantes de Ejecutivos de Ventas de Uruapan que preside Manuel Trejo García. En ese contexto precisó que la reforma energética de concretarse será la matriz de los pactos venideros y con ello el resto fluirá con mayor agilidad. El representante popular externó su negativa para privatizar petróleos mexicanos y se pronunció a favor de generar las vías adecuadas para explotar su potencial, ya que es una de las mejores empresas a nivel mundial. A su vez, los afiliados a la organización mencionada expusieron su inconformidad ante los monopolios en las carreteras de cuota en el Estado, la ampliación de la autopista Uruapan-Pátzcuaro como detonante de la economía regional. Asimismo, puntualizaron sobre la vialidad de aumentar el régimen de contribuyentes. Además, le solicitaron priorizar el tema educativo, reducir la impunidad y la corrupción. En ese entendido, Morón Orozco especificó que Michoacán merece otras oportunidades porque no se han encontrado las soluciones adecuadas para los distintos problemas que viven los michoacanos. Reconoció que la decadencia educativa es algo que indigna a todos por igual, aunado a que la reforma educativa es reducida. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.